Atención señores, aprovechen el gran especial que le ofrece MATELCO, moltero y revestimiento de construcción. Desde el primero de octubre hasta el 31 de diciembre de este año te vendemos una cubeta de pintura blanca de base, más un rolo, más una brocha por tan solo $1,850 pesos, pero además tenemos impermeabilizantes, cementicios, pintura superior y mucho más. Estamos ubicados en el kilómetro 35, carretera Yamazá entrando por la hielera. Para más informaciones comunícate con nosotros al 829-398-5273. Este video se va a llamar no carga en gancho. Señores supérate, le exhorta a los beneficiarios no caer en piso. Entonces estaríamos hablando sobre ese tema, también con los robos de datos a los beneficiarios y clonaciones de tarjeta. Pero antes de continuar, les recuerdo que tienen que suscribirse a este canal para que le lleguen todas las notificaciones. Y dale a me gusta si le gusta nuestro contenido, que es obvio que le encanta porque este es el mejor canal del mundo sin lugar equivocado. No carga en gancho. Señores, actualmente en todas las redes sociales se encuentran individuos, oigan bien, individuos que se dedican a robar datos personales para usarlo y beneficiarse de algún sentido. Eso se llama, señores, fraude. Ahora bien, quiero que sepan, también, que con respecto al piso, que vamos a hablar sobre la promoción de tarjeta en breve, supérate le exhorta a todos sus beneficiarios y a la población no caer en piso. Entonces supérate dejó un comunicado donde dice, dice, no carga en piscin. Dice por acá, el piscin o suplantación de identidad es un ataque informático que busca engañar a las personas para que compartan su dato de inicio de sesión o número de tarjeta de crédito. Haciéndose pasar por alguien, oigan bien, haciéndose pasar por alguien confiable como tu entidad bancaria. Te manipulan para que haga algo que no debe, como por ejemplo, hacer clic en un enlace, oigan bien, oigan esta parte de aquí, hacer clic en un enlace que le roba su dato, descargar archivo, adjunto malicioso, completar formulario con información confidencial. ¿Ustedes me están entendiendo? Ahora, ¿de qué se trata? Estos puntos son extraordinariamente importantes. Quiero que sepan, yo no sé si ustedes recuerdan, hace más de un año, mi canal estuvo fuera de servicio por más de 15 días, antes de yo cumplir, tenía 95 mil seguidores, para ese entonces, el canal sufrió un ataque de hacker, desaparecieron el canal completamente, para que sepan eso. Yo he sido más precavido desde ahí en adelante. ¿Por qué? Porque a mí, mínimo dos veces por semana, me envían mensajes por correo tratando de engañarme, para que sepan eso. O sea, estamos hablando de ataques, de hack continuamente yo vivo, tratando de robarme el canal. Para que ustedes vean que no es fácil tener un canal, porque tengo un paquete de hackers, de trapos robarme, que se sepan eso. Y yo, mínimo dos veces por semana recibo correo, haciéndome oferta para que yo cargue en gancho. Es obvio que ya yo ni caso me hago. Pero es como dicen, tratan de manipularte. Puede ser una llamada telefónica de una empresa, una compañía, tratando de robarte tus datos. Pero además, eso, que a veces te llaman, que te ganaste un premio, que tienes que hacer esto, que eso es piscin también. Hay enlaces, hay enlaces que roban los datos de las personas con tan simple que usted da un clic. Por eso yo siempre les digo, tengan cuidado, hay unos grupos, yo estoy en algunos grupos por ahí, de WhatsApp. Y a veces, no compartan, señores, no compartan los enlaces que ustedes ven que se están compartiendo. La mayoría de las personas que les robaron la tarjeta, fue porque se registraron en algún tipo de enlace. O como también se cree que hubo personas dentro de las oficinas, que tuvo que ver con ese robo. ¿Comprende? Pero déjeme decirle, déjeme decirle. Y se lo voy a decir, se lo he dicho una y otra vez. Nosotros conocemos, como dicen en República Dominicana, el cojo andando y el ciego durmiendo. Bueno, gracias a Dios, nosotros hemos hecho suficiente curso informático y conocemos, sabemos cuándo una página es real y cuándo una página es un fraude. Por eso yo siempre les he dicho, pueden tener plena confianza cuando yo les digo, resítense aquí, den clic aquí, que envío o comparto un enlace, es porque yo estoy seguro que no hay ningún problema. ¿Comprende? Porque yo antes de compartir un enlace con ustedes, yo lo investigo primero. Porque se sabe, los que tenemos conocimiento saben, sabemos cómo son los enlaces reales que no son fraudes. ¿Me entiendes? También hay plataformas que se dedican a investigar este tipo de páginas. Es como si fuera un destacamento policial, porque quiero que sepa que en internet hay policía. Hay destacamento policial. Le dice a usted, esa página es confiable, no es confiable, le dice a usted todo, para que sepa con respecto a los enlaces. Entonces, miren, tengan muchos cuidados cuando le envían un enlace que le dice que usted se va a ganar esto, que esto y que lo otro. No, señores, es un engaño. Tengan mucho cuidado cuando usted lo llama, diciéndole que usted se gana un premio. No, lo que pasa es que a usted le van a decir algo que a usted le interesa para engañarle. ¿Me están entendiendo? Yo espero que le haya servido esta información, porque quiero que sepan que con el robo de datos personales pueden hacer mucho daño. Hay mucha gente que le han hecho mucho daño. También le quería decir, tengan mucho cuidado comprando en tienda, por internet. O sea, usted ve un artículo que le gusta, un artículo que le gusta, puede ser que la tienda, usted la ve que se encuentra en sato domingo, pero usted, como no quiere, como quiere ahorrarse tiempo y dinero, usted puede, usted puede hacer el pago y que ellos se lo traigan en la casa. Tienen que tener mucho cuidado. Quiero que sepan que en internet a tienda, que parecen reales, le ponen foto, le mandan copia de la ubicación, que le mandan también foto de los artículos, foto de la factura. O sea, estamos hablando de equipo completamente preparado para robar. Que se entienda eso. Entonces, tiene mucho cuidado. que es lo que yo les recomiendo. ¿Dónde usted puede comprar confiablemente? Si es la página de una tienda que usted anteriormente ha comprado físicamente o una tienda que usted entienda que sea real y que en algún momento le han dado o que el número de teléfono se encuentra en la página oficial, ahí sí. Pero, una tienda que usted encuentra rodando un artículo que le gustó, tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado. Incluso, quiero que sepan que usted, como ellos engañan a la gente, por ejemplo, un artículo que usted quiere comprar que donde quiera usted lo va a comprar en 20 mil pesos porque eso es lo que cuesta donde quiera. Si usted lo ve en las mismas condiciones y en un precio de 10 o 12 mil pesos, tenga mucho cuidado porque eso es un gancho. Estamos hablando de internet, no físico, de internet porque físico usted lo puede comprar y llevarse pero estamos hablando de físico. Comprende, hace varios días yo le le comenté un caso de una señora que le estafaron con 16 mil pesos. Creo que la tienda decía que era en la romana que se encontraba y ella viviendo en Santo Domingo ella llamó a la tienda porque vio unos artículos baratos, extraordinariamente baratos, unos artículos que costaban ella hizo una compra, vio y faturó unos artículos que por todo ella iba a pagar costaban normalmente casi 100 mil pesos y y en esa tienda le estaban cobrando 40 y algo y ella tenía el dinero para comprar valga la redundancia que fue un préstamo que cogió para ponerse para poner la casa bacana ¿me entiendes? mueble, mesa ¿me está entendiendo? y la factura completa en una tienda normal costaría por encima de los 100 mil pesos y se lo faturaron como en 52 mil pesos en 42 mil pesos ¿comprende? entonces ella hizo el depósito ella le dije le dijeron oigan bien tiene que pagar la mitad por adelantado le dijeron a ella y ella que y cuando le llevemos los artículos usted paga la otra ella ¿qué hizo? era una ganga le engañaron señores depositó 16 mil pesos y le robaron los 16 mil pesos ahora bien quiero que sepan que luego porque eso tan avivato la vieron tan pendeja que que decidió que luego yo lo llaman y le dicen para agilizar su pedido y que le llegue hoy mismo en la tarde porque yo le hice una mañana y que le llegue hoy mismo en la tarde termine de pagar para que sepan eso y por poco ella comete el error de hacer el depósito completo solamente le robaron los 16 entonces quiero que sepan señores hay mucha gente que se dedica al robo por internet también me disculpan que estoy haciendo el video demasiado largo acá hay una debilidad con la policía y ese tipo de fraude ¿por qué? porque se consiguió a través de la cuenta y número de cédula que ellos enviaron se consiguió quien fue la persona que le estafó la cédula que le estafó número de cuenta y todo número de teléfono y no pasó nada ella puso la denuncia a la policía que le estaban dando un seguimiento y todavía eso hace más de dos meses o tres meses y todavía le están dando un seguimiento me está entendiendo así que ya ustedes saben para mí fue un placer compartir esta información con ustedes chao se les quiere mucho y nos vemos luego mi gente si te gusta lucir bien a la moda con marcas reconocidas de alta calidad dirígete a la tienda Danny Fashion con más de 19 años en el mercado somos representantes de marcas exclusivas como Anthony Morato Calvin Klein Blue Country Adidas y mucho más con dos sucursales una en Llamasá en la calle María Matilde Esteve al lado de la iglesia católica con el teléfono en pantalla y la otra en Uruel en la Bienvenido Creales número 16 Plaza Aura Danny Fashion marcando las diferencias en el vestir de oro la comunidad llamasata y lo aceroquilar spin 21 22 23 alligator implies aparent